¡Eres mi obsesión! ¡Hey! ¡Eres mi obsesión! ¡Eres mi obsesión! No sé cómo vas por ti Quedar al fondo de mi alma Si ese tiempo no eres nada ¡Eres mi obsesión! ¡Y el grito mexicano! ¡Eres mi obsesión! ¡Haz un poco de esa fría! ¡Eres mi obsesión! 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 En mi sueño, en donde estabas tú Las que llegaste sin abristo Porque en el amor de un gratuito Con el rostro, el corazón Desconvertido en mis ángeles Por el niño, en ese suelo En la cabeza, en mi corazón Quiero que siempre estés conmigo Que en el momento el sentido que Había entendido Que hoy no me entiendes Que el amor de un gratuito En el momento el sentido Hoy no más seguidas Hoy no me entiendes Que el amor de un gratuito Hasta el mismo que sorprendo Cuando despierto en las maneras Hoy no me entiendes En mi sueño, en donde estabas tú Quiero que siempre estés conmigo Hoy no me entiendes Hoy no me entiendes Y hoy no me entiendes Que el amor de un gratuito Y hoy no me entiendes Que el amor de un gratuito Hoy no me entiendes Hoy no me entiendes Hoy no me entiendes